Las superpoderosas nos reinventamos y nuestros deportistas también, te contamos la historia de Jaime Arevalo. El nadador cochabambino campeón absoluto nacional de aguas abiertas decidió montar su propia piscina en casa. Y esta nota llega a tu casa con el apoyo de... La idea de la piscina se me ocurrió gracias a ver muchos nadadores a nivel internacional estaban pasando por la misma situación que estamos todos, de no poder entrenar. Y bueno, la natación es mucho más complicada ya que no se puede trabajar en tierra, se debe trabajar en tu elemento. Entonces vi que muchos montaron piscinas caseras, otros de mejor forma, con el apoyo de empresas. Pero bueno, eso me motivó y vi los videos y me las ideé, conseguí una piscina nueva y de esa manera pude montar. El futuro es muy incierto al respecto a competencias y eventos que se aproximan, pero bueno, espero que la CONSANAT, la Confederación Sudamericana de Natación, dé a conocer pronto si se va a poder realizar este año el sudamericano al cual estaba clasificado, cual gané mi cupo a principios de año en febrero, saliendo campeón nacional absoluto en 10 kilómetros. A la espera de esa fecha, si se va a realizar este año, ese era el evento más esperado de este año. Y si no, seguir entrenando. Y estoy viendo algunas competencias en México en diciembre que calculo que va a estar mejor la situación y todo eso. Pero como dije, es muy incierto y nada es seguro. Lo único que es seguro es que hay que mantenerse sanos, quedarse en casa, protegerse y tener fe de que todos vamos a pasar y todo va a salir bien. Bueno, esta es la piscina que he montado acá en la terraza. Como pueden observar, es de 3 metros por 2,40 con 85 centímetros de altura. Bueno, es lo necesario. Y acá, bueno, es un poco difícil trabajar con el invierno, ¿no? Porque el agua baja demasiado de temperatura porque está al aire libre. Sin embargo, tengo una... Como una tela que hemos cortado de color negro para que una vez que termine el entrenamiento, la tapo con eso y hago que absorba el calor y se mantenga la temperatura más o menos. Y también me he montado un sistema de calefacción para calentar la piscina casera, si se puede decir así. Con una garrafa de gas, el calefón, la bomba y bueno, de un lado succiona, viene, entra, se calienta y como puedes ver, entra el agua. Ahorita la estoy haciendo calentar antes de empezar el entrenamiento. Bueno, otro implemento que pueden utilizar en el entrenamiento es el snorkel. En este caso es muy efectivo porque nos ayuda en la parte de... Uno se marea un poco al hacer este tipo de espacios reducidos la natación porque el agua está en movimiento constante. Entonces esto nos ayuda a estar así y no tragar mucha agua por el movimiento de las olas. ¡Gracias!